Suscríbete al canal y si te gusta no dudes en darle a un me gusta. Los padrastros narcisistas, que son los maridos o novios de tu mamá, intentan ganarse a toda costa una buena relación con el hijo o hijos de la mamá, si el padre no existe, bien porque haya fallecido o porque se haya marchado, los hijos sufren mucho con este tipo de personas. Intentan tapar la figura de su padre real haciéndose ver como un padre para ellos y de esa manera se va ganando. La confianza de ellos y a la misma vez van marcando una autoridad excesiva y violenta, se comportan de diferente manera cuando la madre está delante sobre todo al principio de la relación para hacer ver a la madre, que es un buen educador, pero con el tiempo esto va cambiando y se va mostrando como es realmente, aunque siempre se buscará las formas para dar una buena imagen siendo algo generoso con sus hijastros, educan a través de la violencia, en muchos casos hablamos de violencia extrema e incluso abusos sexuales. Por desgracia en el 90% de los casos las madres, bien porque son manipuladas o bien porque son igual que ellos, siempre los excusarán y los taparán, porque al mismo tiempo que van maltratando a sus hijastros suben el ego de las madres, diciendo cosas como, como le hables mal a tu madre te arranco la cabeza, e irán ejerciendo poder con la violencia verbal y física. Llega un punto que se vuelve un círculo vicioso y se normalizan estas actitudes sin ponerle fin. Los hijastros van creciendo y se van revelando a través de las mismas actitudes que han ido viendo. Entonces se forman verdaderas guerras familiares y la mayoría de las madres lo consienten, y te dirán cosas como, tú tendrás que hacer tu vida cuando seas adulto, ahora me toca a mí. Eso provocará en sus hijos sentimientos de abandono y con el tiempo desarrollarán algún tipo de enfermedad mental, y como creces en ese ambiente creerás que es lo normal y dependiendo de cada individuo y lo que tarde en terminar, de independizarse hará de la vida de ellos una mierda, que es por la misma situación que he pasado yo, y dará igual cuanto el hijo cambie, porque encima te dicen que eres tú quien es el malo, quien eres rebelde, incluso cuando hay peleas entre ellos culpabilizarán a sus hijos y te dirán constantemente que tienes que cambiar tu forma de pensar, pero da lo mismo, pueden pasar muchos años hasta que te des cuenta, si eres una persona noble te costará más, porque te manipulan con las emociones, pero desde aquí te digo que no tienes por qué aguantar actitudes violentas, no te sientas culpable porque no lo serás, incluso cuando crees tener la situación controlada con el paso del tiempo y te independizas siempre estarán para hacerte reproches, se vuelven víctimas y te dicen una y mil veces cosas como, me tienes que agradecer muchas cosas porque yo te he dado de comer, y un día, sin venir al caso, se produce lo que se ha ido produciendo durante años atrás, simplemente porque hay algo que no le gusta de una conversación o sobre algo en concreto y aunque tengas 30 años independientes seguirá viéndose con el derecho de seguir ejerciendo la violencia sobre ti, y eso te hará recordar todo lo anterior y abrirás los ojos y sentirás decepción, resquemor, sentimiento de abandono, entre otras muchas cosas, pero lo más gracioso de todo es que la mamá seguirá defendiéndolo y pasando por alto como lo ha hecho siempre y lo verá tan normal porque a ella le interesa, entonces sabes que te digo, por vuestro bien, para todas esas personas que estén pasando esto o algo parecido, que no tienes que aguantar esto, denuncia si hace falta, no dejes que te hagan chiquitito, tienes que buscar fuerza desde donde sea y darte cuenta que una persona que te quiere, jamás utilizará la violencia sobre ti, te lo demostrará día tras día, nunca te compararán porque tú eres único, no seas tonto o tonta y grita lo que sientes, no te calles, no dejes que te manipulen, es tu vida la que está en juego, ellos son adultos y son muy conscientes de lo que hacen, haz lo que tengas que hacer para poder salir de ese pozo y eso te hará crecer feliz y fuerte, porque tú eres hermoso, único y necesitas que te cuiden y te respeten como debes y el que no lo haga no se merece, absolutamente nada de ti, será duro al principio, pero después no pararás de crecer y realizarte como persona queriéndote cada día un poco más, recuerda que se puede y que se sale, porque eres maravilloso importante.